En este vídeo vamos a comentar distintas demostraciones en LEAN de la propiedad de monotonía del conjunto potencia. Es decir, decir que el conjunto potencia de A está contenido en el conjunto potencia de B es equivalente a decir que A está contenido en B. Bien, como es una doble implicación, pues haremos por separado cada una de las implicaciones y después la unimos. Vamos a empezar, como siempre, importando la librería de conjuntos, abriendo el espacio de nombres de conjuntos y declaramos U como una variable sobre tipo y A, B y C como variable sobre conjuntos cuyos elementos son del tipo U. Bien, pues vamos a demostrar la primera implicación. Que si el conjunto potencia de A está contenido en el de B, entonces A está contenido en B. Bien, vamos a verlo. Como es una implicación, introducimos, le vamos a dar a la parte izquierda el nombre de la hipótesis H. Ya lo tenemos y hay que demostrar que A está contenido en B. Para demostrar que A está contenido en B, si aplico el lema que me dice que si X pertenece a el conjunto potencia de S, entonces X está contenido en S, en fin, pues en lugar de demostrar que A está contenido en B, bastaría demostrar que A pertenece al conjunto potencia de B. Vamos a ver cómo con esta táctica el objetivo cambia a A, pertenece a potencia de B. Muy bien. Bueno, como sé que potencia de A está contenido en potencia de B, entonces si yo demuestro que A pertenece a potencia de A, ya lo habré demostrado. Luego, aplicando H, en lugar de A pertenece a potencia de B, me quedará por demostrar que A pertenece a potencia de A. Aplicando el lema que si X está contenido en S, entonces X pertenece a potencia de S, en lugar de demostrar que A pertenece a potencia de A, bastaría demostrar que A está contenido en A. Efectivamente. Pero esa es una propiedad, subset reflex, que la inclusión tiene la propiedad reflexiva. La aplicamos y ya está. Bueno, pues ya tenemos la primera demostración. Pero vamos a empezar, vamos a simplificarlo un poco. Bien, simplificarlo un poco hasta llegar a dejarla en una línea. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, los dos lemas sobre el conjunto de potencia, que el conjunto de potencia, en fin, lo aplica automáticamente. Es decir, que esos son equivalentes por definición. Luego, eso lo puedo eliminar y me quedaría el lema exactamente igual, en donde simplemente lo que he hecho ha sido quitar estos dos pasos. Se puede quitar, sin más. Después, podemos agrupar el aplicar y el exactamente. Porque si digo aplica y después exactamente, es lo mismo que H aplicado a la propiedad reflexiva del subconjunto. Y por último, el intro es la azúcar sintáctica. Esto es un lambda término que a H le aplica H, subset reflex. Luego, la demostración tan larga que teníamos al principio, pues se queda, así de simple, en una demostración puramente funcional. Bueno, vamos a... Ya tenemos una contástica, reducción hasta llegar a funcionar. Vamos a hacerlo ahora de manera declarativa, hacer la demostración declarativa. Bueno, aquí, lo voy a poner en uno. Primero, tengo que demostrar esta implicación, pues supongo la parte izquierda y tendré que llegar a demostrar la parte derecha. Aquí se escribe todo y por eso no hace falta, como en las tácticas, y lo siguiente. Se tiene que A está contenido en A. ¿Por qué propiedad? Por la propiedad reflexiva. Además, si A está contenido en A, A pertenece al conjunto potencia de A. Y como el conjunto potencia de A está contenido en el de B, si A pertenece a A, aplicando H1, H3, ya tengo que A pertenece al conjunto potencia. Pero si A pertenece al conjunto potencia, por definición del conjunto potencia, A es un subconjunto de B. De nuevo, esta demostración es larga y la podemos simplificar. Aquí está poniendo... vamos a ir simplificando. Como siempre, lo del objetivo final, demostrar y se sigue, eso lo podía quitar. Además, el H4, ¿quién es? H4 es simplemente H1 aplicado a H3. Bueno, pues lo dejo. Mirad que ya he quitado los pasos del final. Pero H3 es lo mismo que H2. En fin, que A está contenido en A. Y A pertenece a parte de A por la definición, por la equivalencia ecuasiente, por definición del conjunto potencia, es lo mismo. Entonces, esto lo podía quitar. Y aquí, en lugar de A dejar H3, dejar H2. Pero H2, ¿en realidad quién es? Aplicar la reflexiva del subconjunto. Luego, aquí, en lugar de H2, ¿qué pongo? La reflexiva del subconjunto. Y ahora, ¿qué tengo? Suponer, pero esa es la subconjunto sintáctica. Suponer H1. Eso es lo mismo que lambda H1 o H. Pues, en fin, ¿qué más me da llamarle H1 que llamarle H? Y después queda H1 y ya está. Bueno, pues ya la hemos dejado también por otro camino. Hemos llegado a la misma. ¿Podríamos llegar por otro camino? También. Bien, porque si buscamos en la librería, hay una, en la librería del sistema, esta propiedad está. Y hay la propiedad power set mono, que dice exactamente lo que queremos. Y yo lo que quiero solo es la implicación, en este caso, la implicación de izquierda a derecha. Por eso pongo lo de MP. Pero lo interesante es que si miro la demostración, aquí lo tenéis. ¿Veis que la demostración de la primera implicación? Bueno, pues esta de aquí es lo que hemos escrito de manera simple. Bueno. Bien, vamos a ver la segunda implicación. Voy a poner control X3, control P, control G. Bueno. Tenemos que demostrar otra vez una implicación. Pues vamos a introducir la hipótesis. La voy a llamar H. Y al introducir, lo que tengo que demostrar ahora es una inclusión de conjunto. Una inclusión de conjunto. Cojo un elemento cualquiera del primero. Un elemento cualquiera. Supongo que pertenece al primero. Y tengo que demostrar que pertenece al segundo. El elemento que voy a coger lo voy a llamar C. El suponer que pertenece al primero. Lo voy a llamar HCA. Y ya tengo aquí que se pertenece al conjunto potencia de A. Y tengo que llegar a demostrar que pertenece al conjunto potencia de B. Si aplico la propiedad de que sí está contenido, entonces potencia, el pertenece a potencia de B se queda reducido a que esté contenido en B. Pero contenido en B lo podemos hacer por utilizando la propiedad transitiva de sus conjuntos. Así que si A está contenido en B y B en C, A en C. Pero ¿quiénes son mis inclusiones? Hombre, yo lo que tengo es que C está contenido en A. Eso lo tengo aquí. Hombre, lo B, aunque no se vea, aunque tenga que C pertenece a parte de A, eso me está diciendo que C está contenido en A. Y además A está contenido en B, eso me lo dice H. H me dice que A está contenido en B. Bueno, pues aplicando la propiedad transitiva, pues ya está, ya lo tengo demostrado. Esta demostración la puedo simplificar. ¿Por qué? Porque este paso de aquí, bueno, eso lo puedo eliminar, me quedaría aquí, y todas las introducciones la puedo dejar solo en una, en fin, que ya en lugar de tenerlo en cuatro pasos la tengo en dos. Pero es que otra vez tengo el intro y el apli, eso lo puedo escribir como un lambda término y ya me quedaría la tercera demostración también en una línea. Y también esta está dentro del sistema, escape punto, para ver la demostración, mirad que esta demostración de la otra, de la implicación contraria, bueno, pues exactamente la que tengo. Bien, y llegamos a la demostración. Mirad, el último paso, los funcionales, le he puesto lema auxiliar uno, este de aquí, y auxiliar dos, el segundo. Entonces, para demostrar la equivalencia, aplico la regla de introducción del bicondicional, primer lema y segundo lema. Ya está. También lo podría haber hecho buscando en la librería, si busco en la librería, digo, busca en la librería, me dice exactamente usa esa regla. La uso, ya tengo la demostración, y ya está todo. En fin, también podría hacerlo, no lo había puesto, pero en fin, a ver qué es lo que sale, qué pasa si lo que digo es busca inter, que me dé demostraciones. Bueno, pues me dice, también se puede demostrar con finish, pero lo voy a dejar comentado para que se quede, esta sería la tercera. Me ha dicho que lo intente con el método automático, y sale, y también me ha dicho que lo intente por simplificación, que también se podría hacer solo por simplificación, vamos a ver, este sería el cuarto, y comprobar que también por simplificación saldría. Pues ya está. También lo tenemos por simplificación, aquí está, y tenemos todas estas propias demostraciones. Bien, no dije, lo puedo decir, comentar ahora, que en realidad, eso que te he dicho de las aplicaciones automáticas, cuando yo le digo reduce, y otra cosa que no dije, aquí estoy escribiendo este simbolito, pero ¿cómo se escribe? Hombre, si me pongo encima y le doy control C, control K, pues me dice, pues lo puede escribir, bueno, yo lo estoy escribiendo aquí, con barra, powerset, pues entonces, reduce, que significa, powerset, a. Bueno, pues aquí tenéis la definición, y esa definición, al fin de cuentas, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues lo que dice, que el conjunto es, esto me está diciendo, para todo, el conjunto de los T, tal que para... A fin de cuentas, sería como los conjuntos de los T, que si un elemento cumple A, entonces también está en B. Es más fácil verlo de esta forma. Reduce, voy a escribir otra expresión, que significa que B pertenece a parte de A. Bueno, ¿se ve ahora o no? Lo que me está diciendo es, B pertenece al conjunto de potencias de A, quiere decir que para todo A, si A pertenece a B, entonces A pertenece al A. Es decir, que B es un subconjunto de A, y por eso es la cuestión de la definición. Aquí tenéis cómo está definido. Bueno, pues con eso, esto lo quito para que no me esté dando errores, bueno, o mejor se lo dejo comentado. Bien, pues eso es todo, y con eso terminamos el vídeo.